Típicas que se realizó el año pasado. Gracias, gracias chicos por mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres que fortalecerán nuestra identidad regional. Diversas autoridades y entidades participaron del desfile cívico organizado en la Plaza de Armas, esto como parte de las actividades organizadas por el Día del Turismo. Celebrando el Día Internacional del Turismo hemos hecho diversas actividades en cada una de las provincias, tenemos pasacalles, concursos de las diferentes actividades, por ejemplo, lo que es el floreclor, tenemos también concurso de algunos otros bailes típicos que presentan en cada una de las provincias. Estamos también haciendo charlas durante la semana de capacitación, conferencias y diferentes actividades que ya las hemos iniciado en simultáneo, no solamente en la provincia de Ica, sino el día de ayer hemos estado en Nazca y Pisco y también en Chincha, en capacitaciones para todos los profesores de servicio de turismo. Ratificando el compromiso del gobierno regional de trabajar de la mano con el privado y también con las autoridades locales hacia mejorar el desarrollo integral de la actividad turística, que es una actividad muy importante en nuestra región. Después de la agricultura consideramos que es una de las más importantes para el desarrollo integral. De acuerdo a las estadísticas, tenemos que la provincia de Ica está liderando el año pasado en lo que es afluencia de turistas, sobre todo nacionales, y le sigue el turismo receptivo. Estamos aprovechando en implementar más nuestra planta turística, mejorar el nivel de calidad, estamos haciendo a la fecha un barrido en toda la región, en donde estamos tratando de capacitar, mejorar los procedimientos para que los prestadores de servicio tengan un mejor nivel de servicio y competitividad. Asimismo también estamos incorporando nuevos recursos en nuestro inventario de recursos para poder jerarquizarlos y ponerlos en valor. Por ejemplo, la Laguna Morón ha sido uno de los recursos que ha sido incorporado ya en el inventario de recursos. Actualmente estamos también en un convenio con las universidades públicas y privadas para a fin de año ya terminar con un libro que también lo está financiando la Universidad de las Peruanas para que tengamos ya un inventario completo de la región actualizado al presente año. Nosotros estamos en plenas actividades para lo que es la semana turística de Ica, estamos hablando de la 34ª semana turística que va a ser del 22 de octubre, lo vamos a celebrar hasta el 2 de noviembre. Y en el marco de estas actividades estamos haciendo también lo que es el Miss Book Model TV con la presencia de 19 candidatas de 19 países de Latinoamérica. Luego de culminar el desfile cívico se realizó un concurso de danzas, en donde diversos estudiantes hicieron gala de sus mejores pasos. Arme las o mactá con la taita. ¡Gracias, Arme! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.